Vendiendo el alma pa' poder tocar en Harlem, Harlem, Harlem Oh, girl, la castigando de Jaugera como en Salem Íbamos to' ciegos en un fiat punto color mate Buscando a alguien que nos rescate Trato, truco, ya no late Intoxicado de chocolate Revendiendo a dobles y encontramos a Four Rains Nena, no te arrastro al infierno, te llevo cómoda 666, intoxicado all day Convirtiendo Belén en Sodoma Esto ya te falta más Necesito saber cuándo me voy, consulto oráculos Me pregunto quién soy Truman enseñó que era un espectáculo Ya no quiero segundos, yo te los doy Solo hay drogas en mi habitáculo Desequilibrándome químicamente Pintando pentáculos Here is Johnny, baby, déjame entrar Juro no hacerte daño, solo vamos a jugar It's fucking Pennywise invitándote a flotar O tal vez quieras ir a caminar al lago cristal Soy eterna niña, soy el devorador de mundos Vamos a casa Creo que cambiaremos de rumbo De miedo De mucho miedo, esta noche mi balada Tu vida entre mis dedos Tenés morir y ayer abusabas de las pastillas Pues ayer sí servían las plegarias de cuclillas El dolor que siento es constante y agudo No deseo un mundo mejor para ninguno Deseo verlos arder donde los placeres fornican off the matches en las fuentes libidos Yo dejo la ganzen ¡Nos vemos! ¡No!